¿Cuántos árboles han sembrado en total ustedes? Es una labor muy bella el ministro Iragorri, está apoyando a... Muy bello, muy felices, muy contentos, es una labor... Yo no le he conocido a nadie, Dios te pague, Dios te bendiga... La verdad es primera vez que participo en un acto de... Pero mira, la comunidad, la policía, eso es terapéntico... Y ayudamos con esta mierda de plata... Claro, nos sentimos juntos como nosotros mismos, o sea... Y esto es algo que hace tantos años que lo hemos hecho en nuestra tierra... Ya te pague, hermano... Sí... ¿Cuánta es? ¿Cómo le hace? Esperemos, chaval, chaval... Ay, con mi coronel y... Vamos a dejarla conmigo... ¡Gracias! Gracias, amigos! Gracias.